Una mejor comprensión del efecto fotoeléctrico vamos a pasar a ver cómo fue que Einstein lo explicó lo que dijo fundamentalmente es que esta idea de pensar en la luz como un chorro continuo de energía no explicaba el fenómeno pero el fenómeno si se explicaba si pensábamos en la luz en la radiación electromagnética como una corriente como una secuencia de pequeñas partículas de energía o pequeños paquetes de energía que nos remite a la propuesta que había hecho Planck en 1900 cuando los había llamado estos paquetes de energía ¿cuántos? o fotones entonces de acuerdo con Einstein si teníamos la luz por radiación incidente recuerden que acá tenemos la pieza de metal hay núcleos pero solo representamos los electrones que son los que están más afuera y son los que se pueden liberar o los que interactúan químicamente que si poníamos decía Einstein por ejemplo una radiación electromagnética una luz que tuviera fotones de 5 joules de 5 unidades de energía y el electrón necesitaba 50 joules para desprenderse que esa radiación ese fotón de 5 joules no le iba ni a hacer cosquillas y el electrón no se iba a mover pero si poníamos otra radiación que tuviera ese mínimo de 50 joules iba a colisionar y se iba a lograr desprender el electrón entonces entendiendo la energía en una forma cuantizada y la radiación electromagnética como una corriente de esos fotones de esos diferentes tamaños de energía podemos explicar que solamente ciertas radiaciones tuvieran esa energía necesaria mínima a la que llamamos umbral para desalojar los electrones o sea que solamente cierta longitud de onda funciona porque recuerden que la longitud de onda es una manifestación de la energía de la radiación que solo aquellas radiaciones que tuvieran una longitud de onda mínima necesaria que llegaran a alumbrar iban a lograr desprender electrones la de 5 joules por ejemplo no iba a desprender el electrón que necesitaba 50 joules la de 50 joules o mayor si lo iba a desprender si había un excedente de energía el fotón tenía una energía mayor que la necesaria por el electrón para desprenderse ese excedente de energía se iba a convertir en energía cinética o sea el electrón iba a salir expelido de manera más rápida y también explicaba el tema del brillo o la intensidad de la radiación de la amplitud porque si era una radiación de 50 joules por ejemplo y necesitábamos 50 joules entonces la amplitud el brillo la intensidad decía que iban a llegar más partículas más fotones de 50 joules por tanto se iban a desprender más electrones la energía de cada fotón era la misma 50 joules la energía de la radiación era la misma pero iban a llegar más fotones y se iban a desprender más electrones y esto explicaba la observación experimental también esto de los 5 y 50 joules es simplemente una manera para mí de explicarlo es una analogía un recurso para explicarlo no los números no tienen ningún sentido nada más la relación de las dimensiones hay que llegar a un umbral si el electrón necesita 50 joules ese sería el umbral y la radiación tiene 10 joules no lo va a lograr desprender si tiene 50 joules la radiación si lo desprende o más y el exceso se convierte en energía cinética sale expirido más rápido entre mayor sea el exceso pero el tema es que con esto se lograba explicar el efecto fotoeléctrico pero esto entonces acarreaba esta idea de que la luz no se comportaba solamente como una onda sino también como una partícula porque teníamos estos fotones estos pequeños cúmulos de energía por esto fue que le dieron el Nobel a Einstein otra vez en 1921 y es el inicio marca el inicio fundamental de la revolución cuántica nuestro reentendimiento de la física obviamente si la luz se vea dicho que tenía una propiedad ondulatoria y particular si se había logrado llegar a esta evidencia la pregunta inmediata que se podía plantear era si las partículas de una manera complementaria podían tener propiedades de partícula y a la vez propiedades de ondas esto aplicable para las partículas muy 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 pequeñas como ustedes lo piensan o lo hubieran esperado esto hizo explotar otro número de cerebros porque la mecánica clásica atribuía propiedades exclusivamente particulares a la materia y ahora existía esta posibilidad de que tuviera propiedades ondulatorias entonces vamos a ver que experimentos o evidencia llegó a sugerir o a apoyar esta postulación y nos referimos a los electrones porque a nosotros lo que nos interesan son los electrones pero esto aplica para el mundo para el universo cuántico pero a nosotros nos interesan los electrones porque son los que intervienen en las reacciones químicas que es lo que nos interesa a nosotros de nuevo hacemos lo que hicimos antes con la luz y vamos a tratar de ver si las propiedades que nosotros conocemos para las ondas se presentan cuando utilizamos electrones las propiedades que discutimos antes para las ondas eran las de difracción e interferencia si hacemos experimentos con electrones y logramos identificar esos patrones de comportamiento pues eso apoya la idea de que los electrones tienen una naturaleza ondulatoria y acá les recordamos les refrescamos el fenómeno de interferencia y creo que acá está el de refracción también en ondas mecánicas para que recuerden mejor que es las imágenes que siguen las sacamos de este video que les recomiendo mucho que lo vean de nuevo y entonces tenemos que en el caso de las ondas la interferencia para refrescar como la luz ya vimos que tiene comportamiento ondular también aparte del particular cuando pasa por dos ranuras muy cercanas nos da un patrón de interferencia en lugar de dejarnos solamente una mancha acá para esta ranura y una mancha acá para esta ranura cada una de las ranuras se convierte en un foco nuevo de onda y las ondas que se generan interfieren interactúan entre sí y nos da un patrón de interferencia si algo nos da un patrón similar o un comportamiento similar nos sugiere que tiene un comportamiento ondulatorio también si hiciéramos el experimento con granos de arena le dimos vuelta a las láminas para que la gravedad nos ayude tenemos dos ranuras acá y vertemos arena los granitos de arena van a pasar por las ranuras y van a formar dos montículos que sea el comportamiento clásico particular cuando hacemos utilizamos un experimento con átomos y hacemos pasar átomos por estas dos ranuras observamos un patrón de interferencia entonces de ahí tomamos hacemos la deducción de que los átomos se pueden comportar como ondas en ciertas circunstancias los átomos o las partículas subatómicas los electrones en el caso que nos interesa tienen comportamiento de interferencia que es análogo igual similar al de las ondas este es un video excelente donde además de explicar muy bien estos fenómenos nos deja la intriga de los experimentos cuánticos al final tiene un experimento una sugerencia bastante bastante interesante entonces no dejen de ver este video y cualquiera otro que puedan puedan aquí en el ver de la Goya Institution o de este de Jim Alcalini que es un gran comunicador de la ciencia ok y esto que sigue son dos representaciones de lo mismo que dijimos antes si los electrones fueran puramente partículas y los pasáramos por las ranuras veríamos esto solamente dos líneas donde colisionan con la pantalla y eso no es lo que vemos con los electrones entonces no son solamente comportamiento particular lo que vemos es esto pasan por las ranuras y nos dan un efecto de difracción como son dos ranuras se da la interferencia y nos da el patrón de interferencia además de esto también tenemos evidencia de otro tipo que es la evidencia espectroscópica que vamos a discutir en el próximo video que vamos a ver